Música Buenos días mi gente, buenas tardes Aquí andamos presentes, como siempre, mira Andamos de vacaciones, andamos paseando con el bene Andamos muy tranquilos como conmigo Aquí andamos ya en el viaje, ya nos vamos Dicho de paso, ya estamos acá Saludándoles a todos y acá donde ustedes, gracias a todos Estoy contento porque vengo contento Yo también Pero por qué vengo contento Por, andamos paseando Andamos paseando Papi, ¿pero y feliz? Sí Paseando mucho Ah, comiendo gelatina, ¿verdad? Es galetina de México Que tiene México A ver, papi, esos ojitos, hay esos ojitos, a ver Ábre tus ojos bien, no Tú dijiste que me vas a dar mis ojos No, tú me lo puedes robar, te lo quieres dar a alguien, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dices que quiero tus ojos? ¿Qué va a pasar si me los das? Te lo voy a dar a alguien, ¿verdad? ¿A quién? Te lo voy a dar a alguien No, los quiero para mí Seguro Seguro No, no creo Tú un día, tú me dijiste que los ojos son amigos, ¿te acuerdas? No creo ¿Sí me dijiste? Háganlo Dijiste, papi, los ojos son tuyos ¿Te acuerdas? ¿A dónde? Todos los días, me dices ¿Por qué no me lo puedes...? 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 A ver, tus dientes, cierre, vete, salieron, ¿verdad? Están saliendo, ¿verdad? Tocó poner bráqueos, con dientes se hagan todo, tocó poner bráqueos, van a quedar bien bochudos ¿Y no puedes comer bráqueos? ¿Y no puedes comer bráqueos? No, no, bráqueos, ya, bonitas ¿Y no puedes comer bráqueos? ¿Y no puedes comer bráqueos? No, y no quiero que comas dulces, tú ¿Y no puedes comer chetos? Chetos... chetos sí, con cuidado Chetos sí puedes comer con cuidado Hay uno que te espera caer un bráqueos ¿Cómo? Se te puede caer los bráqueos ¿Se te pueden caer los bráqueos? Y comer, comer una chatarra Que te cae un... ¿Comer chatarra, papá? Sí, te cae un bráqueos Mmm... 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 Pues ahí está la cosa contigo Oh, mi gente, mira, aquí estamos con el Benny ¿Qué? ¿Dónde? Oh, aquí está, mira Está bien bonito por aquí, mi gente Ando grabando por acá Venimos por aquí, mi gente Venimos y ahora, muy bonito A ver, papi, ponte el intercepino Ponte el intercepino, mi Papi, ponte el intercepino ¿Eh? Ok ¿Tú dijiste que me ibas a cerrar tus dientes? Tus dientes, no, tus ojos Tus ojos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Eh? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas a cerrar tus ojos? ¿Qué? ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Usted quiere? No, 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 no Y ya está, ya está Mmm... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah, llamo! ¿Está más peor aquí que allá? ¡A ver los ramos aquí sí! ¡Ah, va, llamo! ¡Ah, llamo! ¡Ah, llamo! Tien con mis ovidas muy bonitas, también ¡Ah, llamo! ¡Ah, eh, eeeh, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, 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 eh! ya tíralo de ella tíralo de ella tíralo de ella tíralo de ella donde esta la otra señora tíralo de ella tíralo de ella tíralo de ella saludos no, esta es el agua del aire acondicionado no, esta es el agua del aire acondicionado no, esta es el agua del aire acondicionado el agua del aire acondicionado el agua del aire acondicionado papi, cual casa es tuya? la de dallas o la de viejo entonces acá es mía, yo mando por qué no? por qué no? ya, listo bueno, nos vamos nos vemos, gente seguimos partiendo del viaje nos vemos, buenas tardes buenos días cuídense mucho, continuamos con el viaje hasta la próxima papi nos vemos buenas noches buenas noches mi gente una vez más, aquí estamos mirad, echando con salida como se llama aquí caballero? estación el parque perteneciente a Rosalda Rusa Cabri sí es el estado de Cayetano es el estado de Cayetano es el estado de Cayetano, verdad? sí, del estado de Cayetano ¿cuánto se llama? un minuto un minuto un minuto bueno, seguimos adelante un minuto más aquí estamos estamos aquí estamos aquí estamos aquí estamos aquí vamos grabando toda la mi niño viene a comer y vamos a comer adelante cuídense mucho nos vemos vamos a comer vamos a comer vamos a comer te toca a ti pagar el toste vamos a comer vamos a llevar a comer ¿qué quieres? ¿quieres comer aquí? así una corona eso significa que yo te lleve eso significa que yo te lleve ok vámonos adelante mi gente bueno vamos a comer vamos a comer aquí gracias un minuto aquí vamos a comer un minuto estamos raza en asuntos de trabajo trabajando, trabajando trabajamos como siempre hay muchos bajadores las panteras es hora de trabajar mi gente mira nomás donde estamos aquí este lugar ¿cómo se llama? San Pedro San Pedro San Pedro Sula a las 12 y media 12 y media de la noche 12 y media 12 y media de la mañana que andamos con el trabajo del transporte andamos trabajando mira nomás este marioso se los recomiendo es un super hotelazo Hotel San Pedro ok miren express está caro la habitación vale mil y algo de pesos pero está rica descanso como como político jubilado estos lugares el verde ya está bien dormido el verde está súper dormido ¿eh? el tamaño por aquí ¿qué cosa? ¿qué? ¿qué? si ahí adentro ahí adentro si todo es vigente aquí aquí se la pago un agua ahí me trae un agua aquí se la pago aquí es Nuevo León ¿verdad? si aquí es Nuevo León mi raza aquí es el estado de Nuevo León aquí dice mira Hotel San Pedro de Nuevo León ahí está ¡epale! ¿eh? ajá ¿qué pasó? no a ver no ya es el estado de la dameis Camila ¿el gato no estáis? ahí está no, si llega no, ya no vamos a ver ahí no hay un botón ahí está la dameis si se te va a reventar te va a dañar las espichareras te la va a dañar el gato eso es lo que te lo digo recuerden que en esto no se puede parar nadie dice no te pones arriba porque están las sobrepuestas mucho cuidado con eso pues aquí andamos muy gente mirá les comentamos aquí y aquí andamos aquí vamos a ver el árbol aquí venimos qué maravilloso aquí ¿eh? descansamos te relajamos mira el Hotel San Pedro ¿eh? Traveling Traveling Hotel Express ¿eh? ahí está para que no vean lo estamos sintiendo ¿eh? aquí andamos con las pruebas en la mano está maravilloso el lugar aquí es precioso hay tienda hay baños públicos para bañar está precioso está aquí un lado de las 57 en el estado de Nueva León entre Galeana antes de llegar antes de llegar a la división que va para para Linares ¿sí? aquí vamos rumbo a Saltillo con Willow ya estamos cerca de aquí como unas no sé como unas dos horas yo creo dos horas y aquí andamos mi gente miradazo ¿eh? mira nomás mira nomás aquí le saludo este lado nos vemos aquí al millonazo mi gente nos vemos estamos enseguida nos seguimos entrevistando donde están los trailers mira los animales estos tal bene ahí está el bene mira tal bene ya se despertó ya se despertó ya se salió el bene ya se salió el bene ya se salió ¿está listo papi? ok bueno aquí estamos mira qué bonito es lo bonito ¿eh? aquí andamos al millonazo ok un saludo para todas mis lindas y bellas moderadoras para todas mis presionas chavaloras, muchachonas saludotes las saludamos un saludo para mi Silvi y el desmadre y también para Garbiotica para todas esas mujeres que hemos entrado ya en una en un recambio de palabras ya en sana paz y es mejor es mejor estar en paz con aquellas personas que nos hemos equivocado por causa de las otras personas pero bueno aquí estamos al millonazo ustedes tranquilos y yo nervioso yo trabajando como esclavo para darle gusto fíjense mucho mi gente aquí estamos saludos para Martita también Martita eh saludos también para Wendy yo no sabía que era colombiana me vengo disparando todos los videos vengo mirando todos los videos escuchándolos no puedo mirarlos porque vengo manejando pero vengo escuchando todas las conversaciones quíjole que tremendo cuídense mucho nos vemos luego hasta la próxima nos vemos ok seguimos seguimos en el viaje seguimos en el viaje seguimos en el viaje chicas estamos en el centro de Dallas gente buenas y buenas tardes mira 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 como está el tráfico está el tráfico pésimo 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 gente miren nada más miren nada más como está todo no 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 está el asunto de pocas pulgas no 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 pues aquí vamos este cementado centro de la capital de Texas Austin Texas es la capital del estado estamos en el mero mero pésimo tráfico a la hora pero esta no es hora de tráfico pesado son las 2.45 de la tarde pero bueno gajes del oficio gajes del oficio mi gente trabajando desde ayer trabajando desde ayer así merito es saludos para todos ay les damos un paseadito aquí a Hostia no más para que vean como hacer el asunto no más para que vean como hacer el asunto mhm mhm ay ya no toda maestra no se perdió ay mi gente lo que es la lo que es la necesidad de 押 atrás pregunto ya no el exam digital el avión ya no vamos ¿Cómo no, tío Armando? ¿López? No, ya termina el viernes. ¿Qué vas a terminar? Hoy le mandó un mensaje. Le dice, me voy a tratar tu nombre. Ay, Lesslie. ¿Lelly se va a tratar el nombre? No, el guachi. Oh, hasta el cuerpo se va a rayar. ¿No es el de mi? No, va. Yo no meto todo. Mi madre se agarró un tatuaje, tío. Yo no me pongo ni la inicial de una persona. Yo no. Yo no. Yo no me rayo mi cuerpo. No es pizarrón. No, yo no. Ya estoy muy bien así. Vamos a tener que comenzar a pedir dinero en la calle. Aquí tienes las llaves de mi alma. Puedes entrar a lo que tú quieras. Para que veas. Ahí está el octavo Capitolio del Estado, mira. Si lo ven? Si lo ven? Si lo ven? Aquella cosita que está allí. Ya me lo topo la corriente. Ahí está, mira. El inventado Capitolio del Estado de Texas. Tío, lo hubiera dado por atrás. ¿Para dónde, mi hijo? ¿Para dónde van para mi abuelo? No llores. No llores. ¿Tu tío va a venir, no? A recorrerlos? Ah, pues sí, ¿verdad? Sí. Para que veas. Sí. ¿Qué carro tiene? 10 minutos. Oigan. Toda la noche, sin dormir. Todo el día. Me levanté a las 7 de la mañana. Y ahorita no he dormido ni un cachito. Nada, nada. Tengo ojos rojos. ¿No? ¿Verdad que no? Sí. No está normal, tío. Tú sigues me ayudando nomás. Yo lo que voy a hacer, voy a hacer una cosa. Voy a dormir temprano y me voy a levantar tarde. Mi compañero a veces me acompaña. A veces duerme igual que yo. Pero a veces se levanta temprano y está molesto y molesto. Sí. Ya me dio hambre. Ya se me dejó esto. Ya anda el inmenso. Levántese de comer, ven. Tío, ¿usted lo consiente mucho? A mi guachito, sí. Yo sé. Es el único que tengo. ¿Cómo que le diga a mi ataque? También me consiento así. Es el único que tengo. ¿Entonces? ¿Ustedes lo hacen? Nosotros están grandes. ¿Y ya no lo va a apuntar en la escuela? ¿O ya no va a ir? No, sí. Lo que pasa es que estoy en una entrocijada. Porque ahorita ya hay tiempo que aún estuviera. No, hasta el 27 de agosto. Hasta el 27 de agosto. Estoy en una entrocijada en México. O aquí. Por eso compré la casa en México. Para hacer mi vida allá y hacerla quito. Yo estoy así. ¿Cuando nací tenía ojos a otro lado? Sí, más verdes también. Sí. Sí. Bien verdes. La abuela fue la que se dio cuenta que tenía ojos verdes. Yo no me dio cuenta. ¿Por qué? Yo lo vi nacer. No. Es que no abrió los ojos. Ah, por eso. Siempre tuvo los ojos cerrados. Sí. Sí. Lo abrió como a los dos días. No. Y la abuela fue la primera que le dijo. No. 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 No lo. No. No es tan mal. No. 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 Lo quería comer, claro. La abuela lo vio primero en los ojos. Dice, este guachi tiene los ojos bien azules. Dice, a ver si es cierto. Eso es cierto. Aben no, Aben tiene los ojos de japonesita. Bien chiquitos. Erika. Erika, chiquitos. Y nosotros también somos jalados. Ah, tiene Perla. Parece que es hijo de Chaquichán. Este, Balbe. Es hijo de Bruxle. ¿Ves? Trae su teléfono, trae su laptop. Y tiene línea. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Él trae su teléfono, trae su laptop, trae su iPhone. ¿Qué tal? El 11 Pro Max. Ajá, el 11 Pro Max. ¿Qué tal? Sí. Es reciente como muchas veces. Puta, ¿cuál? La carrera de Lechay, ¿verdad? Las iPads también no tienen marcas. ¿Qué? ¿Cuál? Las iPads. Sí, es la de Chapo. El Apple. Sí, pero también tiene como el 11, 12, sí. Esa no es la... Bueno, era la reciente y cuando la compré. Y ahorita hay otra más. Son como los iPads, ¿no? Van saliendo. Son como los iPads, ¿no? Van saliendo. Van saliendo, ajá. Pero no, no va como el iPads. Esa no es muy vieja. Tiene como tres veces que la saqué. ¿Te compré? Ajá. Bueno, mi gente, ahí lo voy a dejar. Ahí lo dejamos. Son siete minutitos ahí. Ya vengo platicando muy bien. Y... O ya, estuvimos platicando. Ahí vamos a subir. Ya, como quieran. No vamos a estar nada. Hay que se vayan. Cuídense mucho. Nos vemos luego más tarde. Cuídense mucho. Mucho.